Número uno, el podio, porque Mariano Martínez fue viral, ya lo hablamos por los videos y él hizo su imitación que le salió muy bien y nos hizo reír mucho, estoy hablando de José María Ay, qué tío El mismo traje de taekwondo y todo, qué gracioso ¿Cómo estás vos con Listorti? Yo estoy bien No, no sé Dice, ¿saliste con algún jugador de fútbol? No, con el bambino, digo No responde ni siquiera, no un archivo, ni a ella responde Dice, ¿vos saliste con algún bailarín? No Sí, con Raúl Matorella ¿Estás bien con Listorti o no? Sí, no, dice, no, sí, no, estoy bien ¿Cómo me pegaba con el programa?